¡Somos ECO! Y nosotros Rubén Goldín. ¿Cómo está Rubén? Gracias por haber venido. Muchas gracias. Siempre está bueno mostrar y charlar. La verdad es que es un placer enorme que hayas venido y vas a tocar ahora en breve, en unas horas nada más, en Labardén. Contame cómo te estás preparando, qué es lo que nos vamos a encontrar a grandísimos rasgos acá. El repertorio está armado... ¿Vos sabés que yo nunca tengo una lista igual? Nunca. Nunca hago un show con el mismo orden. No sé, no sé si es cábala o qué. Tengo amigos que sí hacen hace diez años el mismo show con los mismos chistes, con la misma camisa. Pero acá voy a tocar canciones de mis discos, canciones que nunca grabé en los discos y canciones que sí estoy grabando para un próximo, que se llama El maravilloso mundo de los perros. Ahí vamos. Le dediqué el disco a... estoy dedicando el disco a los perros. Ahí vamos. Porque yo le... Mirá, tengo una... mi bisabuela, a quien no conocí, nació en Vicenza, donde nació mi abuelo, en Italia, buscando papeles. Así encontré su nombre. Se llamaba Santa Dalprá. Y le hice una canción a ella, a quien no conocí, que nunca la va a escuchar. Y yo le llamo Endo Canción, porque es como... es para mí, pero quizás le llegue a donde esté ella en algún lugar. Entonces hice eso, hago eso. Y los perros no se van a enterar que yo les estoy dedicando. ¿Entendés? Porque a veces uno hace algo, dedica un tema a vos, y yo sé que a vos te va a gustar, pero yo voy a tener esa respuesta o no. Pero en este caso, está tirado el tema. ¿Se entiende lo que digo? Claro, claro. Yo le escribí una canción y la canto a veces Santa Dalprá, en italiano la canto. Hablo de que su hijo abusó de la guerra y que vino acá, blablabla. Pero es una canción para mí, pero la canto para todos. Con el título del disco hice lo mismo. Es una forma de conectar también con esas almas. Inclusive alguien me dijo que los perros son ángeles, por eso están en el mundo por poco tiempo. Mirá, al principio de año murió Nereo, mi perro negro hermoso, que apareció por las fotos recién ahí. Nereo es un perro muy dulce, muy cariñoso. Bueno, esas fotos es un collage que hice yo con todos los que fui tocando. Ahí estoy con Dino Salud. Bueno, Nereo murió. Agarró un cáncer. Hicimos lo posible con Ivana, mi novia, que ama perros. Y no pudimos. Se murió. Y lo tengo enterrado en el fondo de casa, en el jardín. Y le pusimos unas flores. Pusimos una camellia, varias flores. Y esto está floreciendo hoy en día. Y Ivana me decía, es el almita de Nereo que se manifiesta en las flores. ¡Ah! Es brillante. Sublime. Y si hablamos de lo sublime y si hablamos de florecer, mucho de eso pasa con tus proyectos, con tus aventuras. Porque si algo podemos decir es que sos un músico, un artista muy aventurero en lugar de quedarte en la vieja nostalgia, de tocar siempre lo mismo. Va por nuevas aventuras. Ahora estás más enfocado en la música componiendo con letras de otros, como por ejemplo Silvio Rodríguez, Lito Nevia. Contame un poco de qué va toda esa aventura y en qué momento está ese proyecto. Empezó en la pandemia. Empezó y empecé a pedirle... Se me ocurrió... Bueno, empecé con Fander, que es el que tenía más cerca. Ahí va. Fander, tengo una música. Le mando una estrofa y un estribillito, 40 segundos de música. Y él me mandó seis estrofas así, un choclo. Entonces tuve que empezar a laburar. Una usina creativa. Divino. Y quedó un tema que se llama Los Nadie. Después dije, bueno, sigo. Le mandé un... Lo llamo a Víctor Heredia. Le explico la situación. A los tres días me manda dos letras. Me dice, fíjate, no sé si te gustan. Ahí va. Le puse música a las dos. Lo mandé y gustó. Después dije, bueno, ¿quién me gustaría? Silvio Rodríguez. Tenía el mail de su productora. Le escribo a Cuba. Y me manda una canción inédita que se llama 2001. Una letra. Y le pongo música. Se la envío. Le gustó el resultado. Y así seguí. Nevia. Leo Maslía. León me dijo que tiene una letra para mí. Ahí. Es eso. Fíjate. Pido letras. Claro. Por otro lado, tengo un montón de letras que voy a hacer un libro. Con poemas míos. Pero a los que no les puse música. O sea, ve que estoy medio loquito. Por suerte. Por suerte. O sea, pido letras a estos grosos y es un placer. Con Serrat no lo logré porque no pude hablar con él. Si no, me hubiera dado bola. Sí, pero en cualquier momento te contestan, te responden. Están tan demandados. Hacemos un segundo disco con él. Pero está el cual. Ese es que me regaló la guitarra. Ahí va. Ahí que están viendo en pantalla. ¿Se puede escuchar un pedacito, aunque sea de estas canciones? Sí, cómo no. De alguna de estas canciones. Mira, el de Silvio, un pedacito. Dice... A ver. Hoy me levanté con una paz extraña. Hoy me levanté como si estrangulado. Hoy me levanté en un telar de araña. Hoy me levanté con sangre en el costado. Y llegué a internet para mirar la prensa. Y llegué a internet para volverme loco. Y llegué a internet y vi tu recompensa. Sigo. Por favor, Kiki. Que duro ver que tú, cintura alucinada. Duro ver que tú matabas todavía. Duro ver que tú en todas las redadas. Duro ver que tú volvías y volvías. Volveré a dormir para no ver la historia. Volveré a dormir para no ser testigo. Volveré a dormir para perder memoria. Volveré a dormir para soñar contigo. ¡Qué sublime! Me equivoqué un acorde. Cuánta belleza. Es que es algo que está también en cocción. Es algo que está preparándose. Sí, sí. Estamos ahí. Puedo cambiar acordes. Exacto. ¿Cómo es ese proceso, Rubén? ¿Cómo es ese proceso? ¿Vos lees las letras? ¿La lees un par de veces o mientras la vas leyendo ya te va dictando la música? ¿Cómo es el viaje? La miro. La dejo. Vuelve al otro día. Agarro la guitarra. Recuerdo alguna melodía que tenía por ahí de los archivos que voy guardando. Tengo muchas ideas musicales sin letras que nunca junté con mis propias letras. Eso es lo raro, ¿viste? Y voy buscando. Voy buscando. Esto empezó acá. Y hago una bajada. Y acá. Un disminuido acorde. Un La mayor fuerte. Medio épico. Se ablanda de nuevo y vuelve a la tonalidad. Y ahí subo. Por ejemplo, un tema. Vean los perros. Ahí va. Ese es Ciro que está en casa. Ahí vamos. Hace pozos. Escuchame, por ejemplo. Girasoles, que es un tema que dio nombre al disco anterior. El último disco, 2017, por ahí. Sí, estuvo nominado al Gardel. Ahí va. Me ganó Santa Olalla. Gracias, Santa Olalla. Va a darte algún alento. Molinos de Holanda Sobre el infierno Verde, amarillo, sol Cejas de un loco Cuervos al viento Cielos en torbellino Hay pasión, rencor y locura Y una bárbara desolación Hay amor en sus girasoles Y un deseo de salvación Ahí te habla de Van Gogh. Ahí va. Yo estoy acá en mi menor, ¿no? Sí. Después subí. Es medio renacimiento inglés. Ahí va. Me van a salir puntillas de la... Vos decís, hay rencor, pasión y locura en esta letra Y pienso un poco en todos esos temas O en todas esas canciones O remontándome un poco Pensando en la época de la trova rosalina Hay un poco de todo ahí, de lo que sucede ¿Qué te ocurre cuando volvés el reloj hacia atrás Ya si pensás en esos momentos ¿Qué te vibra adentro, Rubén? Uff, de todo Nosotros empezamos a... Nos juntamos después de muchos años Para una serie de recitales que hicimos a beneficio Acá en Rosario Para la Fundación La Higuera Y para la Fundación del Hospital Centenario Cuando nos juntamos después de tantos años Estaban Silvina y Juan cantando Eran Abril, ¿viste? Eran Abril Yo miré eso desde atrás de esos dos Y digo, wow Qué fuerte Que después de más de 30 años Están cantando esto así Y la química Lo que pasaba O como se llame Era fuerte Y entonces Juan dijo Che, hacemos los festejos de los 40 años Todos dijimos que sí Vamos Incorporamos a Van der Moelle y a Bonicio Se sumó Fabián Gallardo Y aquí estamos Estamos felices y vivos Y seguimos Hicieron algo épico el año pasado en el monumento Sí A 40 años de Malvinas Que fue algo verdaderamente icónico Rubén, uno de los temas tuyos que más resuena Y más querido y amados por la gente Si bien hay muchos admiradores tuyos Como yo que tenemos nuestros lados B favoritos El tema número 5 del lado B De un disco del 80 Sueño de Valeriana es un tema verdaderamente, verdaderamente épico ¿Cómo fue que lo escribiste? Esto Yo tenía una música La letra no la hice yo totalmente Si no que era de Betina Canales Que era mi esposa de ese momento Y la canción decía No voy a parar, no voy a perder Yo agarré y dije No, no voy a morir Más fuerte Y arrancó Y busqué Y apareció esta Una especie de balada Pero que Es una música tranqui Pero a la gente le encanta ¿Viste? No voy a morir No voy a perder el tiempo Tanto por vivir Viajaré al techo del mundo Te voy a alcanzar Es el grito de un humano En la oscuridad La barrera es el tiempo Si Es Digamos Son cosas que no son muy buscadas Sale Hay un músico Sí Que ya murió Que se llamaba Karl Heine Stockhausen, alemán Que hacía música electrónica rara, aleatoria Y Él decía que la música es un mensaje de los astros Por ejemplo Ahí va Entonces yo digo Bueno esto baja En algún momento baja la música Y nos encuentra a nosotros ¿Qué Richard? Dice algo parecido Yo no busco Dice las canciones vienen a mí Te encuentran Es un poco eso Pero uno tiene que estar con la guitarra en la mano Ahí vamos Cerca Son cosas que te encuentran Ahora a todo esto Ustedes se juntaron con la tropa por los 40 años Yo los vi un poco antes en el 2019 También en el círculo Bueno, estuvieron reventando los teatro óperas Los Grand Rex Todo Muy vieja ¿Se está viendo lo que yo digo? Sí, por supuesto Y está apareciendo ahora delante Ahí estoy con Fito en el clan Ahí estoy con Charly García tocando en el festejo No festejo en el memorial Uy, qué lindas fotos Las puse yo pero Ahí va Ahí va Todo un pequeño repaso en fotos de toda tu vida Ahí estoy con Espineta Javi Cantillo Sí Jorge Canepa Mirá, todos Hay gente De tocar con todos estos A ver, tocaste con Charly Tocaste con, bueno Con Baglietto La Trova Ni hablar Con Fito Ni hablar Tocaste con todos Te diste todos los lujos Todos ¿Te queda algo pendiente Rubén? Sí, grabar con Paul McCartney Ahí va Bueno, me viene en diciembre Así que tenemos tiempo Ahí tenemos tiempo Sí, una vida Mirá, Emilio del Huerzo, Rodolfo García Javier Marossetti Y ese soy yo a los cuatro ¿Qué fue lo más insólito que te ha pasado al tocar con todos estos grandes? Algo que recuerdes De todo Dejame que me relaje Ahí va, por favor Estás en tu casa No, no De todo No sé Es como que me pidas una canción No sé Algo que te venga a la mente Eh Bueno, lo de Luis fue tremendo Esa foto fue cuando Spinetta me agarró el brazo y me dijo Tu voz me emociona, Rubén Y yo dije, guau Luisito, me cago a pedazos Bueno, yo aprendí a cantar escuchándote a vos, Galito Nevia Luego Caetano Veloso, Los Beatles Yo aprendí escuchando eso Eh Y que vos me digas eso Y él me decía, sí, pero es verdad Y muchas veces ha pasado que cuando Luis estaba mal de la voz Le decía a los compañeros que cantara yo Llámenlo a Rubén que yo no puedo cantar Y dije, bueno Ahí estabas No, no me gusta decirle porque me da un poquito de vergüenza Parece autobombo, viste Pero bueno, es una realidad No, no, es parte de tu carrera Fue fuerte Y es parte de tu vida Lo estás compartiendo con todos nosotros Algún tema más te pido, Rubén Lo que quieras Este es... Por ahora se llama El amor Pero después creo que esta es la letra de Leo Maslía El amor le pasó por al lado y no lo vio Después le pasó por el otro lado Él notó algo, pero no supo qué El amor dio un rodeo Le pasó por encima, por abajo Por delante y por atrás Y él nada Pero el amor quedó girando Describiendo a su alrededor Varias órbitas a la vez Una especie de nube de electrones Atrapados por un núcleo atómico Que hubieran inaugurado con él Un elemento químico, estable Y completamente inútil Una partida Ahí va Viste que... O sea, el tipo se pierde algo totalmente inútil Es buenísimo Amo a Leo Maslía Genial Y él mandó y yo le puse esta música y le encantó Es genial, es genial Rubén Es cortito, obviamente que va a tener una intro Y tiene... Este lo voy a tocar Ahí va, me gustó Y vas a tocar muchos temas más Me imagino esta noche allá en la barbén Bien, bien, contanos Si todavía estamos a tiempo de comprar las entradas ¿Dónde las compramos? ¿Cómo las adquirimos? Por internet es entradas la barbén Ahí va Y si no, en el teatro las venden también Genial Genial, así vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Cuento una anécdota para cerrar A ver, dale, por favor Pablo el enterrador Tocamos ahí el... Tocamos en la barbén Idea, idea del loquito Sí O sea yo Vamos a iluminar el teatro Con un solo candelabro Arriba del piano de cola Ahí va Y tocamos todo el show con un candelabro Todo el show así Con las velas arriba del... Es lo insédito Me encanta, me encanta Y bueno, y los chicos me daban bola O sea los chicos eran unos monstruos Que eran coqui, turco antunto, esa gente y ya Y lo hicimos, tocamos así Aparte también la banda emblema Pablo el enterrador Sí, sí De acá Rosario Tengo tantas cosas para hablar Y tantas cosas para preguntarte Rubén Así que vas a volver y te vamos a volver a invitar Para que vengas todas las veces que quieras Muchas gracias por estar acá en Somos Seco Rubén Muchas gracias Besos Y esta noche, nos vemos todos, vamos a ir Hoy jueves a Sala Labardén Para disfrutar la música de esta figura icónica De una de las mejores voces en la historia del rock nacional Que es Rubén Goldín Brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve Con mucho más de Somos Seco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!